Música Participación con mayor ayunco de los padres de familia porque les decimos no nada más, no nada menos que ellos sean el padre del hijo que quisieran tener y que se comporten como tal o que den con su ejemplo ese hijo que desearían tener Esta alumna de COAS ha sido una gran experiencia pues aquí me he formado de manera integral he tenido la oportunidad de vivir la diferencia Música Si el padre va al hijo como el docente va al dicente y le regala una sonrisa, es decir, le lleva conocimiento y el hijo le regresa la sonrisa asimila el conocimiento entre padre e hijo, entre docente y dicente se genera alegría la alegría conduce al placer y el placer engendra el amor y el amor hacia la persona y ese es el objetivo fundamental de la educación Música 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 Música